Yo nací con mis vecinos cuando hablar era un peligro Allá en el 73 y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno Ni con hierbas ni con fe Me enseñaron de pelado que Dios solo muestra un lado Y se le reza en inglés De mi casa hasta mi centro Nunca tuve mucho tiempo para preguntar por qué Es la historia de mi generación Decime, decime a dónde vamos Mi ciudad ya no es la misma canción Presiento que este cuento no acabó ¡Gracias!